Todo está listo en la Arena Monterrey para arrancar este primero de julio con un gran duelo de estrellas, en el que Alicia Villarreal se enfrentará un mano a mano en el escenario con la gran Paquita, la del barrio. Y esto fue lo que ocurrió durante el ensayo. La primera en arribar al recinto fue Paquita, quien dijo sentirse lista y muy tranquila previo a este gran concierto. En relación a sus peculiares vestuarios, se le cuestionó cuántos de ellos portaría durante el evento, a lo que la cantante en son de broma respondió lo siguiente. Mariachi, banda, entre otros géneros, son los que podremos disfrutar y quien mejor que la misma Paquita, la del barrio, sea quien haga una invitación al público para este espectáculo. Mariachi, banda, es que va a estar de luna. Invitamos a todo Monterrey y a los lugares de aquí cerca a que vengan a divertirse. Un poco a las carreras, Alicia Villarreal fue la siguiente en llegar y antes de realizar algunas pruebas, habló para las cámaras y nos compartió cómo se siente previo al duelo. Lista, cansada, ya saben, hay un poco, ya los últimos momentos es un poco más de estrés y que vaya corriendo todo más rápido, es mucha gente la producción. Entonces es parte de lo que se tenía que vivir y les agradecemos que vengan y que cubran todo esto. Ahorita vamos a empezar los ensayos. Y sobre quién dará inicio a esta revancha musical, la güerita consentida nos contó la dinámica que realizarán. Sí, bueno, es que no sabíamos cómo íbamos a... Por mí no había ningún problema, si dicen, bueno, tú toca primero o lo que sea, no hay problema ni de ella. Pero luego como que se me ocurrió lo del volado y ya lo hablamos con Hugo y pues yo pedí cruz. Yo pedí que caiga cruz, entonces vamos a ver qué resulta. Ante los llamados del productor, Alicia tuvo que abandonar la entrevista para dar inicio con los preparativos, siendo estas presiones las causantes de su cansancio. Ya hay muchas localidades... Estamos Alicia, Villarreal, por favor, para el ensayo. Agotadas, pero... Ya ven, ya ven qué les digo. Por eso me duele aquí, me duele aquí, pero mañana se me quita. Quien en todo momento estuvo al pendiente de la cuestión musical fue Cruz Martínez, esposo de Alicia, en donde la pareja aprovechó para darse afecto y un fuerte abrazo antes de comenzar. Con imágenes de Alfonso Cantú, Roberto Hernández Gallardo, Azteca Noticias.